bueno eso porque siempre spawneo en esta isla pero bueno siempre que entro al juego tengo que salir de acá y qué lajo fue eso se escuchó un tremendo golpe no bueno a todo esto a ver a dónde tengo que ir ok por allá y ya bedbugs on board and waiting for my call let's talk about the access carderac was wearing it's an rfid tag we can clone it but you need to get very close bedbugs says iraq's attending an auction it's my chance the auction yes remember that briefcase arac had hard to forget crush the guy's skull with it right he said it had the guest list inside you can't thank me now because i've been tracking that case now let me check that was quick thinking ok entonces esa será la ubicación del maletín el maletín del tipo con el que estuvimos lidiando el vídeo anterior tuve hemos llegado a nuestro destino migas de pan puedo saltar de acá si dos tengo que moverte de cuidado si puedo contar en cualquier cosa Damien estará trabajando en un angle tiene otra agenda ok ahora mismo necesito ese briefcase Ok, tenemos que What the fuck Ah, que son Encubierto Ah, está acá Tengo que seguir a este Ah, ok, ok, ok No entendía Por qué se alertaban Cuando me veían Ok, se alertan Entonces, ¿qué carajo tengo que hacer? ¿Qué carajo se supone que tengo que hacer Si me ven a cada rato? ¿Opa? Nunca he visto uno de estos ¿Por qué están haciendo esto? Están a la CTO Ok, este se va Y este se va para el otro lado Incapacitar Ok, no sé si tenía que hacer eso Pero yo por las dudas incapacité A nadie pareció importarle De todos modos Así que fantástico Acá está este otro ¿Qué pasó? Ah, me habrán visto Me acerqué demasiado Ok, estamos de nuevo por acá Ahora el tipo está vestido de otra forma Porque le pintó estar vestido de otra forma esta vez Así que bueno, ahí están Y por las dudas voy a mantener más distancia De la que mantuve antes Porque no sé bien por qué Habré perdido la misión Pero supongo que era por Por acercarme demasiado ¿Cómo? No me diga que se sube al No me diga que se sube Y yo ¿Cómo lo sigo? Distraer ¿Y cómo lo sigo? Si se sube Sigue el barco que lleva al maletín Ah, ok A ver Acá, acá Acá hay uno de estos No lo perdemos No lo perdemos No lo perdemos Estamos acá Estamos acá Eso iba a decir No me tengo que acercar tanto Ahí Entre 100 y 150 metros Estamos bien Ojo que a menos de 100 me detecta Ok De tranquis Acá persiguiendo Un barco Persecución de barcos Bueno, no es un barco como tal No, pero Se entiende Uy, uy, uy Que se va Que se va Ok Que se frena Por acá Uy, ojo Que acá hay más guardias Uf, uf, uf Oh, se metió ahí adentro Ajá Localiza el maletín Sin que te vean Está quieto, ¿no? Sí, creo que está quieto Ok, voy a frenar Por acá No, no está quieto Un carajo Lo tiene ese tipo Eh, ok Acá hay guardias Por todos lados Bueno Bueno Bueno, vamos a tener que empezar a hacer de las nuestras ¿No? Venir por acá Detectar a la gente Ves, por ejemplo Este que puede pedir refuerzos A este de acá Por ejemplo Lo hacemos explotar Así como Como de costumbre Bueno, no sirvió Este Este también puede explotar A ver si este funciona Este funciona Y... A ver A ver ¿Dos de una? No Ah, bueno Pero se murió otro Se la tiró el compañero Bueno Habiendo detectado Lo que creo que son Todos Me voy a mandar Voy a venir por acá Ves, porque ahora están todos allá Y tengo toda esta zona libre Mira, este está acá solito ¿Sabes qué pasa cuando se queda acá? Queda dormido Eso es lo que pasa Lo dormimos ahí en el piso Este lo veo al compañero muerto Lo veo al compañero muerto Y no le importó un carajo Ok, este baja Y trusca Perfecto La ligó A ver Vos Fenomenal Acércate Acércate un poquito Cofi Traca Ahí Le pegamos en las piernas Y se muere Simple Fácil Y rápido Bueno Lo que tenemos que usar Está acá Lo puedo alcanzar Sí Perfecto Y los otros Están ahí Y ni se dan cuenta Fotografiamos ¿Qué es eso? No sé qué es Pero bueno ¿Y esto lo puedo agarrar? Sí Ah, la lista de invitados Cierto Perfecto Y ahora venimos acá Bueno, si no me hubiese caído Y nos vamos Perfecto No, no No lo entiendo. No, estoy bien. Nadie se va a perder a este héroe. Este es un buen match. Se supone que se coge su auto en el negocio. Bien, lo encuentro ahí. Perfectísimo. Y por allá tenemos... ...la siguiente. Que no sé por qué sigo abriendo... ...el reproductor de música... ...cuando quiero abrir el mapa. Y con el auto a punto de explotar... ...y casi... ...no, y casi no. Y haber matado a un civil... ...llegamos a nuestro siguiente punto de misión. Localiza un guardia con el código de acceso. Bien, esto ya es costumbre. Bueno, pero esta vez como no hay cámaras cerca... ...voy a hacer lo siguiente. Perfecto. Esa es una muy buena forma de entrar a un área restringida. Mirá, este tiene el acceso. Perfecto. ¿Acá adentro hay cámaras? Acá adentro parece que ya hay cámaras. Bueno, no hay mucho para hacer con las cámaras. Así que... ...vamos... ...a empezar con esto. El tema es que estos son salvajes. ...porque estos sí que saben. Uy, la puta. No, pará. No, no, no. De afuera no vengan. No, me están pegando desde acá afuera. No, no, no. No, no, no. Ok. Quería probar esto. Me subo acá al ascensor. Subo acá. Ya estoy en el techo de esta gente. De acá debería tener algo más de ventaja. Y... ¡Pumba! Uno menos por ahí. Me gustaría encontrar el que tiene el código. Acá estamos. Perfecto. Y ahora sí podemos continuar con... ...con nuestra pequeña matanza. Bien ahí. Cayó bien seco. Bien. Otro abajo. Uy, se llena de gente. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, que se me violentan los chicos. No te la puedo creer. Ok. Tener en cuenta. Pueden tirar granadas acá arriba. ¡Ah! Chau. Chau. ¿Dónde estás? Chau. No, me caí. Ok. Que a uno... Es aquel. Troski. Lindo. Y queda solo uno... Por acá. ¿Dónde está? No. Trasca. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Venimos acá. Acá. Acá está. Hacemos Tuki. Y... El típico... Puzzle. Ajá. Ok. No sé muy bien esto... Cómo va. Es bastante grande y me pierdo. Pero... Ok. Ese por ahí... Y ese por ahí. Muy bien. Paqueamos todo. Ahí. Ahí. Acá. Y ahí. Perfectísimo. Acceso al distrito desbloqueado. Perfecto. Y ahora tenemos la otra. Hola, soy Aiden. Mi padre de Jack. Quiero asegurar que las cosas se van bien ahí. No sé. Primero quiero saber si lo está bien con Nicky. No nos escuchamos de ella. Ella está todavía trabajando. Just necesita un poco más tiempo. Bueno, ahora me parece que las cosas son malos. Debería al menos darle un llamado. Puedo decir que él está nocturado. No está feliz aquí. Entiendo. Y no le voy a saber. Si tienes ningún problema con Jack? En cualquier cosa. Si se desbloqueó, o... O sea. sí sí tranqui que está todo bajo control una mirada al abismo veamos de qué se trata aquí a la caja del set o ese para encontrar a crispin a ver crispin dónde andas ok acá está para hackear ojo que es la zona está peligrosa estoy acá no hay problema no qué acabo de hacer era para allá primero no llego ok 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 primero para afuera y ahora apuntando para adentro ahí estamos no te regalan nada de tiempo ahí no 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 Así que puedes tomar lo que sea. No, no, no. Sí, sí. Dejá que yo me encargo. Ahora te lo dejo listo. Elimina a Crispin. Apa, apa, apa. Pero, ¿lo tengo que perseguir? ¿O por las cámaras? ¿Cómo? A ver. Sí, creo que va a ser... Entrando. Uy, toda la gente que hay acá. Bueno, ya que me lo dejan tan regalado y no me puedo aguantar las ganas, acá va. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ah, este se sube directo y se va. No, no, no. Subite, subite, subite. Dale que te cagan matando, boludo. No, te lo puedo creer. Ok, antes de que empiecen con el tiroteo, me subo al auto. Y ahora que este se va, yo lo persigo. Pum, se la re dio. Tuki, toma. Tuca, te hackeo. ¿No me persiguen? Ok, 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 no me persiguen, no me persiguen. Eso es tu negocio, cuando estás fuera del país, pero no vas a poner a Mr. Quinn en riesgo mientras estás en Chicago. Hemos montado un regalo para ti en el Infinite 92. Pregunta por el... ...Poppy Special. Es donde encontrarás tu invitación a la auction. ¿Cómo quedó el autito? El especial de Poppy. El especial de Poppy. Infinite 92. Vamos al club, vamos al club. Vamos, vamos, vamos. Vamos para allá. Otro más. Loco. Siempre, siempre hay uno que se cruza y me lo choco. ¿Alcanzar? ¿Cómo que alcanzar? Ah, llegará ahí. Ok. Ok. Aquí estoy, todo el monstruo para el monstruo de la bola. Ok, mantén tus manos. Dice lo que es posible. Crispin se está malvado. Como dicen, voy a dar atención. Puedes encontrar el invitado de la auction y salga. Ok, ok, ok. Está subterránea la cosa. Ah, no, hay una escalera acá. Pensé que iba a tener que hacer todo un sistema de cámaras y hackeo y esto y lo otro. Muy bien, Mr. Crispin. Un placer de signatura preparado especialmente para ti. Sí, sí, yo soy el Mr. Crispin. Ok, ok. Sigue el jefe de la sala. Perfecto. Yo soy el Mr. Crispin. Mientras tanto voy hackeando acá a los que tienen plata. Que ping, que pam. Ok. No, 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 no. Estoy bien. finished. Uy, venia armada, la loca. Mr. Crispin, ¿es todo lo que te le guste? Me interrumpir en luego en el próximo. No voy a huerta a ti. PueНе muestra conmigo. Puedo ayudarte. ¡No! Me encontrarán. Bueno, voy a tener que encargarme de censurar un poco, porque capaz que a YouTube no le guste mucho esta escena del juego. Sal. Ok. Me las pico. Tranqui. Acá no pasó nada. No pasó nada. Sí, sí, sí. Espérame sentado. Ah, pero qué onda. El autito se reconstruyó. Se reconstruyó de las cenizas. Sí, está bien. Ella estará ahí. Me aseguro de eso. Quizá Crispin tenía que morir, pero al menos podemos salvar a esta chica. Eso es algo, ¿verdad? No estoy seguro de que podamos añadir cosas tan limpio, pero vamos a salir. Perfectísimo. Una mirada al abismo cumplido.